¿Por qué nos viene el bajón después de alcanzar una meta? Un tema que no se habla mucho. Alcancé, logré mi sueño, Bernardo, y ahora me bajoneé, no tengo ganas de nada. Son básicamente dos los motivos y dos las soluciones para este tema. El primero que le pasa a mucha gente, vamos a suponer que esta es la gran meta o el gran sueño, es que acá estamos nosotros, empezamos a trabajar, a esforzarnos para lograr la meta. Una vez que la logramos, nos viene el bajón. Porque todo este suceso, no hubo ninguna celebración. Por eso tenemos que ponernos pequeñas metas, para tener pequeñas dosis de dopamina o de oxitocina, de químicos del placer, disfrutar del suceso, pero también del proceso. No es solamente cuando llegamos a la cima, sino también cuando la vamos escalando. Estas pequeñas metas van a generar que entonces, cuando lleguemos a la gran meta o al gran sueño, no tengamos ese bajón extraordinario. El segundo motivo es el siguiente. Supongamos, para hacer una analogía con el deporte, que el domingo yo tengo el gran partido de fútbol. Este es el domingo, ¿no es así? Ahora el lunes entreno, el martes entreno un poquito más, el jueves juego más fuerte, el viernes también, el sábado también, y ahora llegué a mi cumbre. El error muchas veces es ahora me tomo el día libre. ¿Para qué? Para entonces nuevamente volver a subir. ¿Para qué? Para nuevamente volver a caer. Es decir, este bajón abrupto, donde después de un gran éxito, paro totalmente, es lo que hace que en el tiempo incluso genere bajón, dolores, tristeza, sin entender por qué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre la motivación es de menos a más. Yo tengo el partido el domingo, o la meta que quiero alcanzar, y voy esforzándome de menos a más, no arranco de más para llegar a menos. El lunes voy creciendo, 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 pero cuando logré la meta, al otro día seguir un poquito menos. No hacer el parate. Y al otro día un poquito menos. Y al otro día recién un poquito menos para luego volver a subir nuevamente. Esta es la mejor manera de prevenir el bajón después del éxito. Espero que les sirva.